La Alegría de la Paz ¿Cuál es el signo para creerte? ¿Cuáles son tus obras? Son las preguntas que le hacen a Jesús al momento de decirle Moisés les ha dado de comer el maná, que es aquel pan que baja del cielo Ante estas preguntas Jesús dice Efectivamente, si es el pan bajado del cielo Pero yo soy el pan bajado del cielo Quien coma de ese pan nunca más tendrá hambre ni sed Jesús nunca va a dejar de recordárnoslo Que es el Hijo de Dios Que es el alimento que se ha donado para que nosotros tengamos vida en abundancia Ante esto podemos preguntarnos ¿A dónde acudimos para saciar esa hambre que tiene nuestra alma? Muchas veces vemos en cosas la felicidad Pero esa felicidad es pasajera Porque tiene un principio y un fin Pero esta felicidad que nos muestra Jesús Es una felicidad que efectivamente no tiene un final Que cuando nosotros se nos acabe nuestro caminar en esta tierra Seguirá ese deseo de poder contemplar su rostro Es por eso que hay que preguntarnos ¿Cuál es la fuente que nos alimenta durante todo el día? Durante todos los días ¡Gracias!